¡Suscríbete! Inca cuna huilca boicopi, huilca mayuc purinimpi, alpan cunan manta, sumac mijunan cuna yoxim, el choclo con queso, masamorra de kiwicha con unas humitas, les presenta el dulce de durazno, mi plato típico se llama crema de targui, el cachi de alas con su rocota de relleno, el rico chicharrón con su matecito y su papa, pollo al horno con tallarín, Kiriuchu de la provincia de Calca. Estos deliciosos pratos están en base a productos agrícolas y ganaderos de toda la provincia de Calca, se consumen diariamente mucho más en las fiestas tradicionales donde se bailan numerosas danzas. ¡Suscríbete! 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 Esta última danza es de la temporada de frutas. Las demás danzas son de la festividad de la Virgen Asunta de Calca y la Mamacha Carmen de Pisa. Hasta junto a los festivales carnavalescos como el de Coya y los de espiritualidad inca como el Unurco, atraen visitantes como sus lugares turísticos. La Huaca de Unurco está ubicada en el distrito de Calca. Los baños termales de la provincia de Calca. Complejo arqueológico de Juchuicosco. El Santuario del Señor de Huenca está ubicado en el distrito de San Salvador. Complejo arqueológico de Pisa. Las Cataratas de Arín, también conocidas como las Cataratas de la Sirena. El Mirador de Taray que nos muestra el Valle Sagrado de los Incas. La hermosa provincia de Calca también dio hijos valiosos, como Clorinda Mato de Turner. Por todas esas razones, ¡Jay y Calca! ¡Jay y Cushco! ¡Jay y Cushco! ¡Jay y Cushco! ¡Feliz nacimiento!